Hola que tal nuevamente amigos soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno ahora les voy a hablar de la nueva joya de la marca automotriz italiana Lamborghini que es la prueba definitiva de que los grandes motores de combustión interna tienen futuro y bueno como sabemos este motor biturbo tipo V8 va a formar parte de un conjunto híbrido que va a impulsar precisamente el sucesor del ya veterano modelo Huracán y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno bajo el programa Direcione Cortauri la marca automotriz Lamborghini la marca automotriz italiana Lamborghini se está dirigiendo hacia una electrificación progresiva que comenzó con el modelo revuelto el año anterior 2023 y continuó este año con la variante híbrida enchufable de su de su todoterreno deportivo Urus y bueno el próximo paso está a punto de descubrirse aunque ya se sabe que será excepcional en que va a ser excepcional en términos rendimiento porque la marca automotriz italiana de Santa Gata Bolognese acaba de revelar las cifras del sistema por función híbrido encargado de mover al sucesor del ya veterano modelo Huracán y bueno con el nombre en clave Lamborghini 634 se creó un se creó una máquina que no posee una tarea fácil y es que este icónico profulsor atmosférico tipo B6 que tanta gloria dio a lo largo de su vida se despide para siempre y bueno pero la marca automotriz italiana parece haber creado un digno heredero y eso que recurrió a un sistema biturbo para acompañar a su nuevo profulsor tipo B8 toda una obra de ingeniería que presume de una respuesta progresiva como de una elevada potencia específica propia de una mecánica turbo alimentada de nueva generación y bueno diseñado desde cero precisamente en su cuartel general de Santa Gata Bolognese este nuevo motor de 8 cilindros y cigüeñal plano se conforma con una cilindrada que tiene 4 litros para así tener como potencia 800 caballos nada menos que teniendo 9000 revoluciones por minuto siendo capaz de girar hasta las 10.000 vueltas y bueno con un aspecto clave que es que su par máximo que tiene 730 Nm se ofrece entre 4000 y 7000 revoluciones presumiendo de una estimulante progresión similar a la de un motor de carreras y todo gracias a la perfecta integración de la unidad eléctrica con el motor de combustión y bueno con respecto a esta la marca automotriz italiana Lamborghini recurre a un motor eléctrico de flujo axial que se ubica entre el ya mencionado motor tipo B8 y la caja de cambio con doble embrague y 8 marchas 8 velocidades estrenadas en el ya mencionado revuelto convenientemente optimizada para la ocasión y bueno como sabemos esta unidad eléctrica tiene como potencia total 110 kW a 3500 rpm a 3500 revoluciones por minuto y tiene como par máximo 300 Nm manteniendo unas dimensiones compactas y un peso reducido y bueno por último y no menos importante cabe mencionar que la Lamborghini hizo especial hincapié en el sonido del motor que en el propósito de total un carácter único y distintivo y bueno aún no se sabe bien como suena pero ya queda menos para cubrirlo porque el sucesor del huracán se presentará para este mismo año 2024 y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao